¿Cuántas veces allá en mi ranchito recorrí sus calles con mis pies descalzos? Pero no me faltaba cariño como yo era un niño soñaba jugando Mil mujeres conocí en la vida y de una muy bella llegué a enamorarme Pero no merecí sus amores como yo era pobre para ella fui nadie Se llenaron de llanto mis ojos y al verla con otro me fui a una cantina Por faltarme lo más importante ya no quiso amarme que cruel es la vida Con aquel que creía ser mi amigo no me imaginaba que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños estos pies descalzos pisoteó en la escuela Fui dejando mi tierra querida que me dio la vida también muchas penas Pero no soy malagradecido porque no la olvido hasta que me muera Yo ya tengo el camino trazado y de mala suerte me lleno el destino Solo quiero decirle a mi pueblo que hay mil compañeros pero no hay amigos Se llenaron de llanto mis ojos al ver unos niños jugando en la escuela Que por no ser hermosos ni ricos pude imaginarme lo que les espera Cuando empiece mi viaje de ida el viaje mi vida por fin se termine Nadie puede llorar ya está viejo porque nada dejo me voy como vine